Este festival de historieta, dibujo, está organizado por la Municipalidad de Lima y por la librería Contracultura. Este festival incluye una serie de talleres, conferencias, mesas, una feria de fanzines y editoriales independientes y una exposición. ¿Qué busca la Municipalidad de Lima al organizar este festival? Busca darle cabida a un género importante que puede servir como un recurso de reflexión, de crear identidad, de crear comunicación en relación a diferentes temas. Y además, como lo explican bien los curadores, digamos que es un género que tiene un espíritu muy crítico, muy reflexivo en torno a temáticas de importancia para todos en general. La muestra es una muestra internacional de historietistas y dibujantes que han tenido como punto de partida la historieta, pero que de ahí han salido en distintas direcciones. Algunos de ellos siguen haciendo historietas y paralelamente son ilustradores o han pasado a géneros como la intervención urbana, el humor gráfico, etc. Son de Brasil, Argentina, en este caso Brasil, Argentina y Chile. Lo que une a todos estos dibujantes es el minimalismo. Una apuesta por el minimalismo, una apuesta por la diversidad de géneros, géneros expresivos, y que permitan al visitante que note que no necesariamente tiene para comunicar cosas de verdad con la historieta. No se necesitan discursos muy elaborados, sino tener algo que decir con claridad y con fuerza. Entonces son dibujantes que trabajan mucho la línea, aunque tienen más registros que solo la línea, pero que se puede hacer desde esa perspectiva todo. La historieta o el cómic está viviendo una época que es muy importante, una época de auge a nivel mundial y también en el país. Y entonces hay que aprovechar esto. El lenguaje de la historieta es un lenguaje, llamémoslo amable, para las nuevas generaciones, adecuado como para los niños y jóvenes, incursión en la lectura, ¿no es cierto? La historieta siempre se ha utilizado con fines educativos, eso hay que reforzar. En general, particularmente nosotros pensamos que la historieta es un lenguaje que brinda muchas cosas que son útiles para el desarrollo cultural del país. Bueno, la municipalidad creo que tiene una vocación por la juventud, ¿no? Por el pueblo, y en este caso se trata de la historieta, que es un arte esencialmente juvenil. Lo puede hacer claro también un anciano. A lo que me refiero es que el lenguaje de la imagen dibujada y la palabra escrita es un lenguaje de mucho atractivo para los niños y para los jóvenes. Es un lenguaje muy moderno y alentar entonces este arte, que antes en nuestro país se ha tenido como un arte menor, porque esas eran formas de pensamiento de tiempos pasados, alentar este arte me parece sumamente importante. Ojalá en algún momento también el Ministerio de Educación se anime a tomar iniciativas, no digo solamente de concurso, sino de fomentar el aprendizaje del lenguaje de la historieta en los colegios. Gracias.